Está blando, ¿eh? Un poquito no me voy a ver. Es que no sé, o sea... Ok. Bueno. Qué bonita. Va. Ven, párate para que mires. No, voy a abrir los ojos. Ok, ¿Lista para verte? No. A ver, voltea a ver. Se ve muy bonita. Bueno, un aplauso porque es la primera. Ella me ayudó, es la segunda. Yo la arranco por mil. Ah, tengo frío en la cabeza. ¿Qué está pasando por tu mente ahorita? Si me van a seguir queriendo pelonas. Si no te quieren, me vas a traer el carro. Ahí está. Me está llevando. Tenemos por aquí la segunda. Bueno, un aplauso para la segunda, por favor. Mira. No, no, no. Mira, dice que es tu hermana. Entonces, si ganas tú, pues se lo llevaría a las hermanas. ¿Y si no? Pues es de tu hermana. ¿Y si es de ella? ¿Cómo le hacemos? Peluca. Sí, sí, ponte ya. ¿Qué dice la gente? Sí. Ponte. 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 Mira, mira, no te sientas presionada, si no. Ponte que tú. Ponte. ¡Dale! ¡Ánimo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es que hace frío. Sientes frío. ¿Sientes frío? Sí. ¿Algún día había visto a tu hermana así pelona? No, pero la estoy amando. ¿Qué sientes ahorita? No puedo, no puedo. Mi cabello era todo. Te lo juro, no puedo. ¿Tienes muchos nervios? Sí, no voy a llorar. Ya ve el niño. Ya ve el niño. Güey, yo quería hacerle un cambio de ruchando, pero no hizo. No, güey, no fui. ¿Qué pasó? No puedo. Ok, ¿quieres verte? A ver, ven. Ven, ven. Ok, no se quería ver, pero... ¡Un aplauso, por favor! Ok, les voy a decir una cosa. Había traído cuatro posibilidades y como nada más fueron tres valientes, voy a quitar una que es obvio la que no es. Y ya después de ahí vamos a ver cómo hacemos para que escojan y puedan tener la posibilidad de ganársela. Ok, ok. La que voy a quitar de aquí que no es, es... Esta no era y se quedan tres cajas. Voy a elegir a alguien del público random que la persona que yo elija va a elegir a quién va a escoger primero. Ok, a ver, el señor acá. ¿Quién le gustaría que escoja la caja primero? Ella. ¿Ella? Ok. ¿Qué caja quieres? La media, la de media. ¿La que tú quieras? La roja, la anaranjada, la morada. ¿Qué dice la gente? ¡Naranja! ¡Roja! 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 Entonces... La naranja. La que tú quieras. La que te dio tu corazón. La naranja. ¿Naranja? Ok, ¡un aplauso, por favor! Ok, segunda persona que vaya a decir... Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. A ver... A ver, tú, carnal. ¿A quién te gustaría que entre ellas dos elijas... Siguiente. ¿Ella? Ok. Ok. ¿Tú eliges la roja o la morada? La morada. La morada. ¿Segura? Sí, la morada. Sí. Ok. Segura, la morada. Entonces, como... Curiosamente la que quería. ¿Mande? Curiosamente la que quería. ¿La roja? Ok. Pues ya tenemos la roja. Ok, vamos a hacer esto. Nos vamos a ir de izquierda a derecha para ver que vayan abriendo si la ganaste o no. Ok. Tú primero vas a abrir. Ok. A la cuenta de tres, vas a despegar los tres. Y abajo debe decir ganaste. Si no dice, no. ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡No! Quedan dos oportunidades. ¿Qué sientes? Es que sí, sí quería. Esa fue, pero la primera que dije yo es la morada. Pero pues está bien, no hay pedazos. Ok. Pero te di la oportunidad de cambiar. Sí, entonces está bien. Todo bien, todo bien. Ok. ¡Un aplauso, por favor! ¡Que es la primera! Vamos a hacer esto. Como ya nada más quedan dos, agarren sus cajas y van a despegar a la cuenta de tres. Ok. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Acabamos de ganarse un carro. ¡Un aplauso, por favor! ¿Qué sientes, amiga? ¡Ay, yo no le quedo! ¡Decepción! ¡Decepción! Ok, amiga. Aquí tienes tu mini Cooper. ¿Te quieres subir? ¡A ver, dale espacio, por favor! ¡Qué felicidades! Acabas de ganarte tu carro. ¿Qué sientes? ¡Ay, no! ¡Estoy muy perdida! ¿Estás emocionada? ¡Sí! ¿Qué sientes por ti más? ¡Ay, yo la amo! ¡Y la que no quería! ¿Y otra la que perdí? ¡Decepcionada! ¡Váganos! 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 ¿Váganos tus amigas que te den la vuelta o qué? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te las invito ya para ser parte de! ¡Ahorita te voy a traer tus papeles! ¡Vá, gracias! ¡Vá, vá, vá! ¿Habías tenido tú un carro antes? ¡Nunca! ¿No? ¡No! ¿Te sientes mucha emoción o qué? ¡Sí, está muy feliz! ¡Dale, carnal! ¡Mare un aplauso, por favor! Ok, pues bueno, para comprobarles aquí, frente de todos, aquí están los papeles, pueden ver las facturas, en la parte de atrás, aquí es donde dice que tienes que... ¡Ah! ¡O el momento! ¿Quién no me cree para que los desayunan? ¡No! Alguien que no me crea, por favor, vengan ahorita, díganme. ¡Está bien, está bien! Ok, te voy a decir con quién vas a ir para que te hagas el papeleo y ese asunto, para que te lo cambien tu nombre y tengas placas aquí de Jalisco y todo. Te das todo al corriente, pero pues bueno, en la parte de atrás tú vas a filmar. Hay una ganadora y pues se ha llevado aquí el carro el día de hoy. ¡Un aplauso por favor! ¡Ale, amiga! ¡Pues felicidades! ¡Con cuidado!